Es ya, pero el fin remisa tu favor Gente que desea, a tener luz del día Que le encanta, que la vida es el que pone Que solo quiere una noche pasante En compañía de un hombre que no la venga Lo que aprende es su periódico Que el amor, el amor, en tu plasquilla 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 Felicidades a todas las mujeres Y a las abuelitas y a las tías Que el amor, el amor, en tu plasquilla 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 No sé, ella le suena, ella le suena, ella le suena, y sobre ellos le dice, le dice, le llaman, le dicen, le llaman, le aman, la quieren, la adoran, la extrañan, se llama mamá. Se llama hija, se llama mamá.